Mi nombre es Sebastián Armendariz Amaya, tengo 21 años de edad, soy de Chihuahua, Chihuahua, México, que es una ciudad al norte del país. Estudio Derecho en la Universidad La Salle Chihuahua, voy en mi cuarto año de la carrera, volviendo a México entro a mi quinto año y la termino. Y llevo en Argentina dos meses y la verdad es que en estos dos meses Buenos Aires me ha parecido una ciudad increíble. Noto mucho el contraste con mi ciudad porque es una ciudad muy pequeña y al llegar aquí a Buenos Aires mi mente ha cambiado muchísimo en muchos aspectos. Es una ciudad increíble, la gente es muy, muy, muy asombrosa y es una experiencia que estoy teniendo que me está gustando muchísimo. Elegí Buenos Aires, Argentina, ya que mi carrera que es Derecho, muchas de las bases que nosotros en el Derecho Mexicano usamos vienen de Argentina y de Chile. Y aparte yo ya había tenido conocimientos previos sobre la Argentina, me había informado un poco y la verdad es que era una cultura que me interesaba mucho. Hablando de UADE, yo me acuerdo cuando veía, lo buscaba en internet y me veía fotos en Google por ejemplo y se me hacía una universidad preciosa. Se me hacía muy moderna, no sé, muy distinta. Y cuando pisé por primera vez UADE me acuerdo que fue en el día de, en el día en el que la UADE organizó como un evento para que todos los, algunos intercambistas nos conociéramos. Dije, wow, me explotó la cabeza. Es una universidad muy bonita, la gente también es increíble, los profesores, todo me está pareciendo muy, muy interesante. La visión de mi carrera de Derecho en Chihuahua, la carrera se llama Derecho con acentuación en Derecho de América del Norte. Es decir, que esa carrera nos prepara para ser más que abogados, también abogados internacionalistas. Entonces la posibilidad de yo poder haber venido a Buenos Aires, Argentina, ayuda muchísimo a mi preparación como un probable, un prospecto abogado internacionalista y es por eso que también elegí UADE, ya que al ser una universidad argentina, por así decirlo, de la empresa, me da las bases o los fundamentos que va a necesitar para ser un abogado competente en el ámbito empresarial internacional. Encontré en mis profesores y en mis compañeros, la verdad, una muy grata experiencia y muy grata bienvenida, ya que los profesores se han preocupado por mí, me han estado preguntando si estoy entendiendo todo, si necesito ayuda en algunas cosas, ya que las leyes mexicanas y las leyes argentinas pues sí cambian bastante y es como que necesito, hay un poco de ayuda también con mis compañeros. He sentido que están dispuestos no solo a ser compañeros de clases, sino también a un día si necesito cualquier cosa, si salimos por ejemplo a tomar, no sé, unas cervezas, ellos están ahí. Lo que destacaría es que es una universidad que combina mucho el aspecto humano con el aspecto, por así decirlo, de la enseñanza. He visto que es una universidad que no solo se preocupa porque sean buenos profesionales, o sea, en su trabajo, sino que tengan las bases éticas y morales para poder desempeñar su labor y eso la verdad es lo que me ha interesado bastante esta universidad. La verdad los profesores son excelentes, de verdad, son profesores que enseñan la materia de una manera muy puntual, siempre se preocupan por el alumno, siempre no quieren que haya dudas, y la verdad son excelentes humanos, no tengo queja de ninguno porque todos son de verdad personas muy buenas que por algo están en UADE, porque han de ser, o porque son, son profesionales buenísimos, catedráticos tan mejores. Yo opino que la UADE me da un valor agregado altísimo, ya que también en México se conoce la UADE y se le tiene prestigio, entonces yo al momento de buscar, por ejemplo, un empleador, si en mi currículum sale UADE, se va a ver muy, muy, muy interesante. A UADE se le ve como una universidad privada argentina que tiene mucho prestigio, mucho prestigio, se compara, por ejemplo, al TEC de Monterrey, se compara a la misma ULSA, se compara a la NAWAC, se compara con universidades que están altamente posicionadas. Yo lo que me quiero llevar de este intercambio no es solo conocimientos técnicos o jurídicos sobre mi carrera, sino también empaparme y llevarme un poco o mucho de la cultura de UADE y de la Argentina que están dispuestos a brindarme.